Estos son cuatro pasos para comenzar a usar la aplicación ClassDojo. Lo primero que debes hacer es descargar la aplicación gratuita. La encontrarás en la tienda Google Play si tienes un Android o en la App Store si tienes un iPhone o iPad. El segundo paso es crear una cuenta. Para hacerlo, abre la aplicación, haz clic en Soy un padre o I'm a parent y luego selecciona Crear cuenta de padre o Create parent account. Luego, ingresa tu nombre y apellido, tu correo electrónico y una contraseña y haz clic en Crear cuenta o Create account. Antes de explorar la app a profundidad, asegúrate de elegir tu idioma preferido. Toca el icono de ajustes en la esquina de arriba a la derecha para acceder a Configuración de cuenta o Account Settings. Selecciona Idioma y luego tu idioma preferido. La cuenta se actualizará automáticamente. En la pestaña o tab de mensajes, debajo de cada mensaje, verás un botón que dice Ver traducción. Al hacer clic, verás el mensaje en tu idioma preferido. Para volver al original, selecciona Ver original. Ahora estás listo para conectarte con el maestro de tu hijo. La aplicación les permite a los padres enviar mensajes al maestro, ver y comentar en las publicaciones de la clase y en las historias del estudiante, revisar los puntos que tu hijo ha recibido en las últimas dos semanas y ver las noticias de toda la escuela publicadas en las historias de la escuela. Para más consejos, visítanos en commonsense.org y búscanos en las redes sociales como Common Sense Latino.